¡Habitantes del Planeta Gamer! Esta no es misión musical de las que me gustan y es lo que me decepcionó Yo esperaba una misión musical Oye, pero a lo mejor sí es Igual y sí es porque dice que corra A ver, vamos, vamos Sí, mira, así es ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué onda con esto? A ver, otra vez, segundo intento Oye, es el ojo del tigre ¿Qué pasó? Ah, es que tiene picos esa cosa delante Bueno, otra vez Vamos de nuevo Bien Oye, esta está más complicada que las otras No puede ser posible A ver, vamos de nuevo ¡Oh! 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 ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Esto, si no te lo sabes de memoria Está complicado Y estoy chiquito Aparte ¿Qué onda con esa voz? Voy, 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 voy Tranquilos ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿O no, otra vez? Bueno Sirve que alcanzo A ver si alcanzo a agarrar Al que no alcance a agarrar ahorita Sí Bien Ahora sí lo alcancé a agarrar ¡Oh! ¡Uh! ¡Tamales de pollo! Bueno Vamos de nuevo Y no lo haga Me lleva el carajo Solo por eso me voy a matar ¡Adrede! ¡Adrede! Porque tengo que agarrar a ese mono ¿Cómo fregados no? Así 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 Bien ¡Bien! 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 ¡Olé! ¡Yipa! ¡Yipa! ¡Eh! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Ándale! Y en realidad No estaba larga la misión Lo que tiene es que está Eh, complicadilla ¿Está complicadilla? Disculpen a ustedes Público bonito Pero ¡Uh! Si está Difícil Si está difícil O al menos ¡Oh! ¡El número de la bestia! Bueno Veinte mil lums De vía Debajo del océano Bueno ¡Oh! ¡Soy un delfincito Rayman! Delfincito Rayman Isla infable Isla inflable misteriosa ¡Poing! 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 ¿Algo hice? ¡Oh! ¡Mira! Sí Sabía yo que algo Lira Lira Liralin Larín Nada 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 Rayman Nada 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 Agarro otro corazoncito ¡Oh! ¡Mira! Un mazo Esto es un martillote ¿Lo podría agarrar? Me pregunto ¿Qué onda con esa musiquita? No ¡Ah! Ok Es más abajo Es más abajo Voy por aquí Voy por acá Esa cosa es mala Obviamente ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Ok Ya entendí Eso no se debe de hacer Paso por acá Paso por acá Paso por aquí Paso por aquí Paso por aquí Ahora De este lado No, 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 no Tranquilo Tranquilito Así Paso Rompo esto Si le atino Claro Voy de este lado Nada Como delfincito Mira Hasta de pancita Voy de pancita Hombre Esas clases de natación En el verano ¿Se sirven? Mira Aquí hay algo Importante Si, ya sabía Y Puertita Gracias ¡Uh! Un cien pies Nadador Del que Me tengo que cuidar ¡Oh no, 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 no ¡Ah! ¡Uh! Bueno Voy de nuevo Voy de nuevo El cien pies Me tiene que proteger La luz De eso se trata esto El cien pies Me protege De La luz ¡Uh! 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 ¡Gracias! Público 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 Y conocedor Yo soy Rayman El vikingo Aunque Creo que hubiera sido buena idea Cambiar a este Rayman Por otro skin Porque como que este vikingo No queda para Para esta misión Como que no quedas Raymancito No quedas para esta misión Aguas Aguacates Aguacates Tranquilo Agarro esta Y me voy para acá Aquí se ve como que hay algo ¡Uh! Sí, claro que sí Claro que sí ¡Uh! 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 Más cositas Más cositas que salvar Mato a este Por atrás No sabe ni por dónde le llovió Ni por dónde le llovió Nadando En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Tun 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 Porque en la tierra Tú sí me caes bien gorda La 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 Por eso dice que en el mar Te quiero mucho más Porque Si dice que en el mar La quiere mucho más Es porque en la tierra No la quiere ¿No? Le cae mal en la tierra Así dice la canción Así es la lógica Que aplica a esa canción Vamos Vamos Igual y solamente lo pusieron Porque rimaba Pero Son alucinaciones Esas Oh Oh Todo por andar de Así Ah No Voy por acá Por acá Cuidadito Cuidadito Que me llega la luz Por aquí Nádale 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 Uhhh Uy no 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 Espérate 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 Y quiero ir por arriba Porque Por arriba hay más Looms que salvar Y los Looms Pues me dan Medallita de oro O copita de oro Oh 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 Por aquí no era Ah caray De repente Como que me dio Hipo Como que de repente Me dio hipo Y no entiendo por qué Por acá Escucho un help me Y no sé de dónde viene A ver Presiento que por aquí Hay algo escondido en la pared Hay algo bien escondido En la pared Ah si claro Ah pero también se podía Del otro lado Ja Yo arriesgando mi vida Y también se podía Se podía del otro lado Aguas 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 Tranquilo Tranquilo Que estamos chupando A gusto muchacho Estamos chupando A gustito Por acá Se apaga Barro esto Vientos Ahora por aquí Ok Por aquí Vientos Por aquí Vientos Por aquí Vientos Por aquí Por acá Por acá Por acá Gracias Gracias me escapé Victoria Escape victorioso Voy por acá No 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 Tranquilo Tranquilo Tranquilice Cmsm Y calme Cmsm Tranquilice Cmsm Y calme Cmsm Voy por acá Aquí supongo Que habrá algo Si Ya decía yo Ah ya la pasé No 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 Espérate 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 Que había algo arriba No puede ser posible Bueno Había algo arriba Yo lo vi Yo lo vi Bueno no lo vi Pero Pero había algo arriba Todos lo vieron Todos vieron que había algo arriba No 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 Nada de eso Nada de que me ves Por aquí Por acá Por acá Por acá Uh 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 Mueres Ahora por acá Por acá Uh Mueres Y ahora Pum Listo Salvado Salvado mi rey Lo acabo de salvar mi rey Deme mi besito de la victoria Por favor Gracias Ahora Si me puedo bajar Tranquilo No 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 Escucho algo Creo que ya son los monitos Gritando victoria Ya no es alguien a quien salvar Ahora si Bajo 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 del mar Bajo del mar Vive feliz Y Rayman lo matan La 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 Bajo del mar La 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 Voy por acá Uh Me salvé Brinco Y terminado la misión Con todos los Loom salvados Gracias Gracias Público bonito Y conocedor Ustedes si que saben Ustedes si que saben 150 300 450 Hijo de su Bueno No alcance la medalla de oro Por nada Por nada Que me faltó Igual y me faltaron Los Looms de la isla flotante Pero ni modo Así suele pasar Cuando suele suceder Si Salvado 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 Dos Cuatro Veinte Ocho Entra 171 Looms Llevo Y se desbloqueó Y se desbloqueó Es cambiar de héroe A ver si me desbloquean Algún otro Estoy a punto de desbloquear Este que no sé que sea Pero como que no me simpatiza Mucho Voy a volver a agarrar El azul Porque combina Con el mar Y en el mar Pues la vida es más sabrosa En el mar La vida es más sabrosa Y en el mar Te quiero mucho más Vamos 20.000 Looms de viaje Submarino Ahí se está La misión Nivel 2 Está facilita Está facilita Misiones papitas 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 Esta caja se rompe No, no se rompe Pero sale algo de aquí ¡Pum! Gracias Ahora Caja Ahí esta no se atraviesa ¿Y esta? ¡Oh! Cajas que se atraviesan Poderes mágicos ¡Oh! No, no, no puede ser posible A ver Aquí hay algo Que no me está agradando ¿Eh? Ok 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 ¡Uy! ¡Tamales de pollo! ¡No puede ser posible! Regreso aquí Saco esto Lo remato para arriba Gracias Ahora Voy por acá Voy por acá Rompo esto Si fijan Dos Us Seguidos Eso es mucho Eso es una racha de Us Deberían darme un premio Por eso No, no, no Tranquilo Tranquilo Que estamos chupando A gustito Matas Matas Rayman Gracias Aquí hay un tubo Con agua Me voy para acá Me voy para acá Adiós Ahora ¿Qué? ¿Zapito? ¡Zapito dime tú! ¡Wuhu! ¡Wuhu! Le hizo como Tiger Ah Oh, mira Lo tapa ¿Por cuánto tiempo? Creo que por el tiempo Que yo quiera Gracias Zapito Dime tú Vente para acá ya Vente para acá Aquí te ocupo Aquí te ocupo Zapito Vente Vente Ah, mira En cuclillas Dame Ok Ahora No puede ser posible Uh Uh, oh, oh, oh Me alcancé a salvar Por nada No puede ser Ah Bueno Va de nuez Me bajo Voy por acá Mato Y zapito Haz algo Gracias Mato a este Que está Acribillando Un monito Sádicamente Voy para acá Para acá Bien Listo 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 Pum Te llovió Te llovió Bien Y por Oh Oh Ah no Uh Por aquí Por aquí Ok Súbete Porque si no Vamos a morir Todos aquí Ah no No morimos Ok Así Oh, eso me recuerda A Mega Man Se parece a Mega Man Oye, este juego Es una copia De Mario Bros Con Mega Man Y todos esos juegos Clásicos Clásicos y bonitos Clásicos y bonitos Lo cual es bueno Es bueno Aquí hay un ojo Que me está viendo Y me da mala espina ¿Saben? Pero igual Y si le pico el ojo Pum Ah, mira Ya Se acabó Vámonos Ja, ja Ahora Aquí Es esto Y esto Y esto Pum Así 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 Listo Ahora aquí Esto Paso Tranquilamente Lo quito Yeah 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 Monito Yeah Uh Uh Te llovió Bien Bajo esto No 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 Ok Bueno, esto es así Pum, pum Bien Así 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 Bien Bien Oye Esto está más fácil Esto está más fácil Esto lo levanto Vas para arriba Ah Pobre mon Que lástima Que lástima Que le cayó Creanme que no fue intencional Que le cayera en la cabeza Pero Por azares del destino Le cayó Y quien soy yo Para juzgar el destino No, no, no No, no, no Yo no soy nadie Para juzgar el destino Ahora Que hago aquí Rompo esto Ok, ya entendí Me bajo Voy para acá Camino tranquilamente Por la vereda tropical Por la vereda tropical Y por aquí No No Bueno Me meto aquí Pensé que había algo arriba Pero creo que no Creo que no Espero yo Espero yo Que no me haya brincado nada arriba Gracias zapito Zapito rana Zapito dime tú Están haciendo cosas feas A ese Sálvalo Sálvalo Gracias Uh Ahora por acá Por acá Gracias Por aquí Y listo Llegué Ay 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 Como me duele Ay, ay, ay Como me duele No, no, no 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 Ok No Me infló No puede ser Bueno Va de nuez Una Dos Esto es así Y luego Es así 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 Y luego así Y luego Pues ya Ya la libré Voy por acá Sacamos a este Le damos un remate Gancho al hígado Sí Gracias señor Uh La pasé Y No manches Y la reina Y el rey No puede ser posible Que no lo hayan encontrado ¿Dónde estarían? Pregúntome yo ¿Dónde estarían? Déjenme en los comentarios Dónde creen ustedes Que estaban Porque la verdad Márquenme El punto Del minuto Exacto Dónde creen ustedes Que estaba Porque la verdad Yo no me percaté De ningún lugar Donde pudieran estar Será que estaba demasiado preocupado Pero No me di cuenta No me di cuenta Soy azulito Uh 74 5 6 7 8 178 monitos Salvados Uh 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 Bueno Hasta aquí vamos a llegar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima Chiao Uh Atrapame Que ahí me voy Uh Uh